Se abre la puerta Está viniendo, está viniendo Vale, tranquilidad máxima chicos En Messi, en Messi 100% A ver si lo puedo grabar chicos Estamos ahora mismo a menos de 50 metros de la casa de Messi Como ya sabéis, hemos venido hasta Paredes para que nos firme la bota de oro Y justamente lo que estáis viendo detrás mía es la casa de Messi ¿Veis si se ventaran enorme? Esos chicos, es la casa de Messi 100% Estamos ahora mismo a nada Estoy muy nervioso ahora mismo Qué nervios hermano Qué nervios Imagínate que ahora lo vemos y nos dice Ey chicos, venid Que te voy a firmar tu valor Porque en cualquier momento puede tanto salir como llegar Y eso sí, hay que tener mucho cuidado Hay mucha seguridad Y hace nada estuvimos informando Nos estuvimos hablando con un cercano nuestro Que estuvo aquí 7 días en la puerta de la casa de Messi Esperándolo y lo llegó a ver Ahora nos enseñamos absolutamente todo Y está preparado para lo que va a pasar en este vídeo Está entrando alguien a la calle Ah no, me he rayado Digo uff Hay que estar atentos Pues es que está en la calle, o sea Tan tranquilamente Así que vamos a pasar por adelante Vamos a ver con lo que nos encontramos Tengo la bota en la mochila Y si viene posiblemente uno de los vídeos más épicos Vais a flipar Ha llegado el momento Vamos a pasar justamente por delante De la casa de Messi Yo pensaba que iba a ser una mansión o algo Pero no Estamos en plena calle Y justamente eso de ahí es la casa de Messi Así que vamos a pasar discretamente Vale, hay que intentar no gritar No volvernos locos Hay que ir con la calma Como si fuéramos aquí unos turistas de París Justamente esa es la número 31 Ese es el garaje, vale Por donde entra Que ahora os enseñaré un clip Messi entrando y bajándose de la furgoneta De hecho el garaje Como podéis ver Está abierto No me lo puedo creer Vale, si no me equivoco el de seguridad Ahí está justamente en el coche sentado Y chicos, sí Esta es la casa de Messi Vale, ahora os voy a explicar absolutamente todo Lo que vamos a hacer Para intentar llegar a conocerle Hacernos una foto con él Porque de verdad Que lo que nos hemos informado Es una locura Ahora lo vamos a apuntar Y es que mirad O sea, eso es la casa de Messi Y eso ya son casitas normales Tenemos aquí esto que no sé ni lo que es Parecen como una especie de oficinas Y no tiene sentido O sea, por ejemplo la de Barcelona Es un pedazo de mansión Que hay seguridad y todo Aquí también hay mucha seguridad Estos son los vecinos de Messi Y aquí la gente tranquilamente anda Hay gente que sabe que es la casa de Messi Y hay gente que no Por cierto, esta perfectamente Podría ser la moto de Messi Así que vamos a alejarnos un poquito Y os vamos a explicar todo Cómo lo vamos a hacer Porque obviamente si venimos aquí Y nos ponemos a rentar como locos Viene la policía Qué locura que hemos pasado por delante La casa de Messi Y ahora vamos a pasar Más aún por delante O sea, voy a cruzar por la puerta justo Pero antes os tenemos que contar Una cosa muy importante Enseñaros todo lo que hemos visto Vais a flipar Lo primero que os voy a enseñar Es este TikTok Vale de Maximiliano Barrientos Que fue un chico Que vino desde Argentina ¿Verdad? Sí A conocer a Messi Y estuvo ¿Cuántos días estuvo? Un montón Un montón de días Fuera en la puerta de Messi Esperándole y esperándole Salió la noticia O sea, lo podéis buscar en TikTok Les voy a enseñar este TikTok Que fue justamente El día que vio a Messi Llegando con la furgoneta Entrando a la casa Bajándose y todo De verdad que es una locura Voy a ponerle volumen Chicos A ver si se escucha Lo que dice el pana Bueno, lo estaréis escuchando Ahora mismo por pantalla Esperando a Messi 14 de enero Esto fue nada Hace bastante poco Aquí se ve cómo llega Con la furgoneta ¿Vale? Es una Mercedes Ahí está el de seguridad Que siempre está por fuera Incluso ahora mismo Si nos atacamos Seguramente esté Y mirad chicos Esto es lo que hemos visto nosotros A ver la matrícula Uf, le vamos a Si fuimos a la Mercedes Con esa matrícula Sabemos que es Messi 100% Mirad chicos Ahí está El de seguridad Que se pone fuera Entra la furgoneta Y ahora luego baja Otro de seguridad No veo que es donde hemos estado Hace literalmente 30 segundos Ahora viene el momento Épico Si nos pasa esto ¿Qué hacemos? Yo literal Es que donde hemos estado Chicos El portal Esta es la casa de Messi Al tiempo Tiene aquí Os lo estoy ya confirmando Enseñándoos este vídeo Y ojito Porque ahí Aparca la furgoneta Y se viene Mirad, mirad, mirad Ahora ahí se abre la puerta Baja el de seguridad ¿Vale? Se ve que tiene un guardaespaldas Y luego otro de seguridad Que siempre está por fuera Y ahora se viene el momento Es que no me lo puedo creer Ese garaje Es lo que nosotros Acabamos de ver Ahí está Acaba de bajar la pulga Dios Y se mete para dentro Es todo como súper rápido ¿No? Sí, la verdad Que es todo muy rápido Pero al fin y al cabo Piensa, piensa Tío O sea, llega Aparca Se baja Y luego ahí es cuando Hay que hacer las cosas Bien para que Messi Se eche Y así chicos Es como hemos descubierto Dónde está la casa De Messi Y ahora viene Lo ético Lo bueno Y en cualquier momento Puede llegar Hay que estar muy Pero que muy atentos Y lo que nos explico Es que chico Que hemos estado hablando Con eso Unos tí Para que no venga La policía Que os lo vamos a contar Piquete ¿Cuáles son los pasos Que tenemos que seguir Para que no venga La policía No nos arreste Que salga todo bien Y que podamos ver a Messi Lo primero Estamos ahora mismo A dos farolas ¿Vale? Ahí está la 25 Ahí está no sé cuál Y ahí está justo el garaje Por cierto Hay que estar atentos Porque como pase Bájeme Si no lo veamos Yo me rayo La verdad que yo me rayaría Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para que no se lea la cosa Y no que vemos hoy en la cárcel? A ver Muy importante esto Me ha dicho el chaval Que él tiene contacto Con seguridad y tal Por lo cual quiere decir Que sabe todos los puntos Y cosas estratégicas Ya que también ha pasado Muchísimo tiempo Delante de la puerta Que es básicamente Lo que hay que hacer Para estar mucho tiempo aquí Uno de ellos es Ni se te ocurra pasar Por esta calle Con una cámara Punto principal O sea por esta de aquí Te recibes Por esta calle Que es justo la que da su puerta Claro o sea Por el otro lado Sin problema A ver por el otro lado Sin problema Te puedes parar Puedes estar Claro que eso es lo que hizo El estar enfrente Pero en la puerta a puerta No se puede estar Porque no es más pirada Vale eso para empezar Perfecto Segundo punto importante No gritar No hacer ruido Y no ir con ninguna camiseta deportiva Que refleje que tú eres fan de Messi Claro Ahora mismo vamos bien equipados Tú vas con la chaquetita Parecemos comprar un turista Hacemos vlogs de París Yo obviamente admito Que debajo de este chaquetón Y de esta sudadera Llevo nada más ni nada menos Que la sudadera del PSG Y abajo la camiseta de Messi Pero chicos Ahora mismo tenemos que ir camuflados Así que vamos a subir esto por aquí Y tenemos que ir discreción máxima Vale otro tip importante Es que hay cámaras literalmente En todo el sitio En todo el lugar En todo el sitio Toda esta calle está ultra mega vigilada Está llena de cámaras Incluso cámaras en el suelo Sí Y esto no es que lo diga yo Que real es así Pero espérate Ese coche de ahí No estará entrando al garaje de Messi ¿No o no? Pero me da miedo Que en cualquier momento Voy a pasar las furgonetas a Mercedes Y eso significa que hay Messi Hermano ahí también tendríamos que estar rápido No correr No llamar la atención Tenemos que hacerlo súper clean Y súper rápido Vale y luego aparte de lo que has dicho ¿Alguna cosa más? Importante En el momento en el que crucemos la calle Y incumplamos Algunos de estos puntos tips Que te he dado Puede venir la policía Y pegarte de 800 a 1000 euros De multa por acoso Si en el momento En el que llegue la furgoneta Ahí sí que podemos gritar No Ahí calladito Leo, Leo Y Leo si te oye Porque obviamente te va a ver Si quieres salir Eres una foto Una firma Lo que sea Perfecto Si no quieres No puedes esperar más Si vemos al de seguridad Tenemos que identificarnos Porque si no todas las cámaras Que en este momento Están apuntando Hola cámaras Hola cámaras Seguramente haya una cámara En esa farola Ahí seguramente Vale si vemos al de seguridad Vale yo sé Yo soy inglés Nos acercamos Le decimos Hola Venimos aquí a ver a Messi Nos vamos a liarla Tal 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 Vale pues con todo esto Yo creo que la misión va a salir bien Y vamos a poder llegar A ver a Messi Y si lo hacemos bien Seguramente se acerque Nos firme tu cromo Y nos firme la réplica De la bota de oro Y esto también es muy importante Por eso es el motivo Por el que no podemos sacar Ni el mega de cromo Ni la bota de oro Porque si no Reflejaríamos que somos Muy fan y aficionados de Messi Y en ese momento Podríamos llamar la atención De más gente Se podría dar manos Se podría liar Entonces hay que ir con calma Hay que ir lo menos posible Y en el momento en el que Veamos la furgoneta Y veamos a Messi Ahí si podemos sacar Chicos esos tips Apuntároslo vale Si algún día venís a París Y queréis venir a la casa de Messi Seguir esto Porque si no vais a acabar En la cárcel Llega el momento De acercarnos Por la acera Buf Un lol Es que cada vez que me Concocho una furgoneta Me rayo Lo vamos a conseguir chicos O sea hemos dado Con el contacto De los contactos Sin estos tips Es que la hubiéramos liado Hubiéramos llegado aquí Con la camiseta de Messi La hubiéramos liado Así que llega el momento Estamos literalmente A 20, 30, 50 pasos Se viene posiblemente El vídeo más épico De toda mi vida Y que te estás preparado De hecho hay un Audi En la puerta Vale vamos vamos Vale hay que tener en cuenta De que hoy el PSG Entrena vale De que si no me equivoco Entrenan a las 11 Hasta la 1 Y luego salen Y creo que desde aquí Al campo de entrenar al PSG Son unos 30 minutos Por lo que debería llegar Entre la 1 y media Y las 2 Vale mi móvil lo tengo Estoy muy nervioso Y el pedazo de Audi que hay Si no Si hemos venido aquí a París A comer un par de croissants Hostia Si va a claro que me está a Argentina 100% Pasamos por izquierda del coche Vaya pedazo de Audi Dios Estábamos en la casa de Messi Cuidado Que locura Que locura Dios mio Que cuidado No ha subido No ha subido como un poco Se fue la campeona En el mundo Dios Hermano Acabamos de pasar Por delante de la casa de Messi Que hacía ese coche Hostia Me rayo Se abre el garaje Que locura Lo que acaba de pasar No entiendo nada Hemos pasado Por delante de la casa de Messi Oficial Hemos estado Más cerca que nunca Y el del coche Quien era Ni me fijaba Estaba mirando de reojo A lo mejor puede ser Yo creo que Va a llegar en nada Había un coche Tenemos que a otra Quiere esperar 100% Aunque me tenga que llegar aquí Hasta la siguiente de la tarde Lo que sí que es pirada Es que tenemos que esperar En el otro lado Porque por aquí No vamos a volver a pasar Un locurón Hostia Me rayo Vamos a cruzar por ahí Vamos a dar la vuelta Y ahora solo queda Esperar Y esperar A que llegue la pulga A que llegue El mismísimo Lionel Messi Que va a venir seguramente Por esta calle Aparcará Bueno no aparca adentro Le abren lo que es el garaje Entra la furgoneta Como habéis visto en el tiktok Baja el de seguridad Guarda espaldas Y luego ya baja Messi Se mete para la casa Y ahí es cuando El momento de decir Leo Enseñarle la bota Y tal Esto ha sido una locura Estoy muy nervioso Esperemos que salga todo bien Y consigamos por fin Nuestro sueño Que nos firme La bota de oro Yo creo que ya Con toda la información Que sabemos Con todo lo que vamos a hacer Estamos siguiendo los pasos Súper bien Lo vamos a conseguir Hemos visto como han salido Los dos de seguridad Eso significa que Messi Está al caer No 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 Vale en teoría Si nos quedamos En el otro lado Que de hecho hay gente Hay fans ya Los dos de seguridad 100% Fiquete Vale calma 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 Hola hola Ese quien es Hostia Viene con bolsa Está entrando Bolsa naranja Creo que es bolsa de Luis Vitón Escúchame Como consigamos hermano Ver a Messi En el día de hoy Te lo juro que es el día Más feliz de mi vida Hostia Vale tengo la bota detrás Vale hay dos fans Hay dos fans Pero a ver si va a ser El padre de Messi Pero no lo sé Pero hay alguien ahí Hay alguien Hay alguien Hay alguien Nos acaban de mirar Así un poco raro Y la verdad Hay suerte hoy Hay suerte Esperemos Pero viene hoy 100% No ni idea ¿De dónde venís vosotros? De Argentina ¿De Argentina? Sí Somos de Argentina Pero ahí viene de Argentina Es precisamente No, no Ah vale Sí Hoy es nuestro último día acá Y lo vamos a aprovechar para eso Hostia ¿Te habéis venido más veces Aquí a la casa? No, no Fuimos a otra Pero justo nos pasaron Una foto de un tipo Que se la sacó con Messi Peluquero Peluquero Ah ¿A quién? Y vimos que está la La ventana La misma No, no, sí Es aquí Es aquí Porque eso solo te sube ahí Y todo Además justo ahí acaban de entrar Con bolsa de Luis Vitón Y todo eso Así que O sea que puede ser Que en cualquier momento venga Sí, sí Hola Sí, español ¿Llego del entrenamiento todavía? No, creo que no Creo que no Mirar, mirar, mirar Está entrando con pedazo de bolsas De Luis Vitón Y parece que van hacia abajo Vale, chicos En cualquier momento puede llegar Estamos aquí todos A la espera Acabará de entrenar Y seguramente venga la furgo Y ahí será el momento Vale, sale el de seguridad Seguridad sale Vale, el de seguridad sale Hay que identificarnos Para que no se raye A ver, a ver ¿Qué es eso? Hola A ver Hostia No, no, sí Es aquí 100% Es el garaje ¿Pero qué es? ¿El peluquero de Messi? No, no Es un peluquero que vino acá A un... ¿Y se hizo la foto? Sí, sí El barrendero ahí, chicos Hablando con el de seguridad 1 y 45 Nervios Aquí hay nervios Muchos Y ahora sí En cualquier momento Puede venir la furgoneta Puede venir la padreada Puede venir el papá Estoy muy nervioso La verdad que sí Y mirad lo que tengo por aquí La traigo La traigo muy bien La traigo en una toalla tú Para que no se me rompa Esto, chicos Es lo más importante de mi vida Ahora mismo, sin duda Dios Mirad lo que tengo por aquí La botita Para que no se me rota Dios ¿Es locura o no? Qué bomba Yo creo que si ve esto Seguro que se raya Pero escucha Ten la mano No la vuelvas a meter en la toalla Porque en el momento ¿La tiene la mano? Claro En el momento en el que él venga Imagínate, bro En la mano no Meter en la mochila Pero sin la toalla, bro Yo creo que la mano La sujeta es en la mano No, bro Porque si lo ve Sí, si lo ve Yo creo que se puede rayar Dios, es que vaya botón Si me dices de filmar ¿Dónde actúa? Adelante, adelante ¿En la bota? Sí, en la bota Bueno, yo te lo juro Que si Messi me empieza a firmar Esto, digo que me firme O eso O aquí, aquí, aquí Uf, aquí Sí, sí Es que es tope A ver Si Messi me ve con esto Y no para Yo me rayo Así que chicos Vamos a dejarla ahí Fuera de la toalla A la que vea yo la juro Y ya la saco Sí, sí, la saco Pero del tirón Y yo con el meagromo igual ¿No tienes también ahí a mano? Sí, sí, lo tengo a mano Por favor Hoy ha llegado el día De conseguir que por fin Messi nos firme La pota de oro La réplica que compramos Y ahora sí hay que estar Más atentos Que nunca la tengo justo O sea, abro la mochila Veo la fogoneta Abro y la saco Sí, sí, sí Sí, yo lo tengo siempre Preparado Pum, rotulador Ahora sí Vamos a ponernos justamente Enfrente Y ahora solo toca esperar Y a ver si llega la pulga Vais a flipar Con lo que os voy a enseñar Ahora mismo No nos habíamos Ni dado cuenta Ni habíamos pensado En mirar las historias del PSG Pero mirad esto Fíjate Enséñalo Historia del PSG No, no Vale, espérate Fíjate Vale Mira, mira Hace una hora Tenemos ahí a jugadores PSG Pero mirad Mirad, mirad Ahí está Dios Hace una hora, eh, chicos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A ver la siguiente historia Hace nada, eh Hace una hora Donnarumma Eh, mape Está entrando en mape Fiquete, cien por cien Es imposible que aún haya venido Eso es imposible Imposible porque hemos estado aquí Estar Tiene que estar al llegar Víjate, lo vamos a conseguir Es que es oficial Que yo pensaba que no iba a estar Pero que sí que ha ido a entrenar Y todo Hombre, pero creo que estoy en shock También Os dejaré otra vez la historia Por pantalla A la que veamos Que si voy a salir del coche Es porque Messi se está acercando Porque le habrán dado el aviso Sí, la verdad que sí Pero que no Pero estoy nervioso Cuando veamos la furgoneta ¿Qué le decimos? Me tiro Tampoco Eso es importante No podemos cruzar Y tampoco tirarnos contra la furgoneta Simplemente llega Bajará Y le decimos Leo, Leo Leo, por favor Leo, una foto Tío, fíjate Se acabó Aquí está todo el mundo esperando Bueno, en verdad no somos muchos, tío Yo espero que pare Sí, sí Somos literalmente cinco Somos cinco Buah, es que chico Mirad la casa de Messi El ventanal Está el garaje abierto El de seguridad Justamente está en ese coche, ¿vale? Que está ahí sentado Y en cuanto le den el aviso Saldrá Y eso es porque vendrá La pulga El increíble El inigualable El mejor Leo Messi Aquí estamos esperando Hace mucho frío Pero nos da igual En el rayo Que está la puerta abierta Creo que esa puede ser La asistenta de Messi Está el de seguridad Otra señora que creo que va a entrar Con dos bolsas No sé si será a lo mejor Algún familiar o algo No entiendo No entiendo Qué está pasando Se abre la puerta Mira Messi No me lo creo Está viniendo Está viniendo Vale, tranquilidad máxima, chicos Ahora intentamos En Messi En Messi 100% Tranquilidad, tranquilidad Vale, tranquilidad Entra la furgoneta Vale, está entrando Está entrando Madre mía El de la moto ¿Qué hace el de la moto? Vale, atento, atento No me lo puedo creer Chicos, me desplomo Vale, mirad chicos Aquí con las banderas y todo El de seguridad Vale, vale Sale la plaza Tiene que bajar a Messi De la furgoneta A ver si lo puedo grabar Chicos Vale, ahí hay Leo Le están perdiendo la casa Leo No me lo creo Estoy ahora mismo flipando Puede que salga Si mantenemos la calma Qué momento Que acabamos De grabar En exclusiva Vienen de seguridad Vienen de seguridad No, creo que es porque cierra Piquete ¿Lo has visto o no? Hermano, quiero llorar Quiero llorar Estamos aquí a ver si sale Hemos visto cómo ha entrado Pero ahora obviamente puede que salga Si mantenemos la calma No gritamos Perfectamente puede Voy a salir a hacer una foto El de seguridad se va por ahí con el coche Ese es el coche de Messi Creo, seguramente Ahí lo tenemos Dios Y esta es la furgoneta En la que ha venido Lo hemos visto, chicos Voy a poner otra vez el momento En cámara lenta Para que lo volváis a disfrutar Se está cerrando Se está cerrando la puerta El de aquí supongo que se va El de seguridad aquí lo tenemos No me lo creo, tío Si abre esa puerta Ala, ala Está aparcando El de la furgo está aparcando ahí No sé si será por algo No me he quitado ni nada Me han mantenido la calma Súper chill Súper chill Ahí lo tenemos al pana Hola, buenos días Bien majo Nosotros tranquilos Y a ver si tenemos suerte Por lo menos Si estamos al balcón Si nos saluda ya Esas son las ventanas El de seguridad Están ahí los dos Que ese es el guardaespaldas Misión completada Lo hemos visto Ahora solo falta Que nos firme la bota Ese sería el momento Marcelito de nuestras vidas Si sale aquí A echarnos una foto A firmarnos Vamos a estar esperando Un ratito más Porque es que En cualquier momento Puede que Ahora se coma Coma y salga Puede que coma y salga Tranquilo, piensa Acaba de llegar a entrenar Quiero ahora un poco de calma A lo mejor si dice Hostia No han gritado No han dicho nada Seguen fuera Están calmados No hay que perder las fechicas Claro Así que 100% Nos vamos a ir Vamos a estar esperando Porque en cualquier momento No, ahí se fue Señor, ¿hay alguna posibilidad Que salga? No, hoy no Creo que hoy no va a salir más Está lluviendo No podemos echar una foto con él Imposible Depende de él Y dame una carta Ah, para dar No Es complicado Porque hay mucha gente Que traje cosas con él Y mañana entrenan otra vez, ¿no? Sí, sí, cada día Cada día, ¿verdad? Muchas gracias Adiós Has escuchado, ¿verdad? Sí Todo depende De Messi Depende Del increíble Messi Casa de Messi Tranquilidad A ver, chicos Que sea lo que Dios quiera Yo confío No perdamos la esperanza Hasta el último momento Sin duda creo que ha sido Lo más loco Que me ha pasado Llevamos ya, chicos Oficialmente Como más de 4 horas Aquí en la casa de Messi Lo hemos visto Hemos visto como bajaba De la froneta Y bueno, absolutamente Todo lo que habéis visto Y ha pasado Y hemos dicho Bueno, vamos a seguir esperando A ver si, yo que sé Pues sale Decide salir Echarse una foto Firmarnos el megacromo La bota de oro Y tal Pero no No ha salido Son ya más de las 4 de la tarde Llevamos ya más de 4 horas Me duele todo Tengo frío Pero chicos Os prometo Que esta aventura No acaba aquí Y hoy voy a hacer Todo lo que haga falta Para conseguir Que Messi Nos firme La bota de oro La bota de oro La bota de oro Gracias por ver el video.